¡Luchará! ¡Avante a las caídas! ¡Seguí, siguí, 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 siguí Yo arrepiento de este amor Sábado 14 de agosto Sábado 14 de agosto en Metrópolis ¡Para que ahora y apaga la luz de un instante! No discutamos Porque después de la primera Una batalla de poder a poder Mi torreón es mi torreón Y por eso yo lo quiero Me roba, me roba los opolans Me roba, me roba, me vayas ¡Chicos de barrio! ¡Contra Sonora Escándalo! ¡Ay, te caminan! ¡Para todas las burrotas que la quieran! ¡Ahora hace calor! ¡La música suena bastante bien! ¡Chicos de barrio y Sonora Escándalo! ¡Una noche internacional! ¡Vue, vuel, vuelva! ¡Se hizo la bachaca! Si la miras por ahí Por las calles cantan ¡Como referee! Que la guitarra me haga un sonido así ¡Los capi! Una mano en la espalda ¡Pam! Otra mano en el piso ¡Para venta especial! ¡Ciento cuenta! ¡Los primeros trescientos boletos! ¡Reservaciones VIP! ¡Siete veintiuno! ¡Diez pie! ¡Sábado catorce de agosto! ¡Chicos de barrio y Sonora Escándalo! ¡En Metrópolis! ¿Quieren más o le quiso un huevo? ¡Ja!